Amigos en este vídeo les quiero recordar sobre esta máquina que aún sigue dejando una muy buena historia sobre todo en las manos de personas que la han usado y aún la siguen usando como medio de transporte dentro de la ciudad o como fuente de ingresos por la cual todavía sigue siendo una muy buena opción para esta finalidad y sobre todo con el gran respaldo en calidad de la marca pero antes de que siga rodando este vídeo pido tu apoyo para seguirles trayendo diversidad en contenido sobre motos y sólo debes suscribirte y activar la campana de notificaciones o también seguirme en facebook o instagram donde te puedo responder preguntas si lo deseas la pequeña gsx 125 r hace parte del catálogo de baja cilindrada de suzuki para algunos países latinoamericanos y aquí batalla dentro de un segmento bastante saturado con más de ocho rivales y al igual que las demás es una moto orientada para estar en el entorno urbano útil para el transporte diario y también para el trabajo variado tiene un diseño con un toque medio deportivo tradicional con una figura ovalada resaltando sobre todo el asiento los alerones del tanque y su farola delantera dentro de sus segmentos 100 y 125 la acompañan motos como la gn 125 y la tradicional ax asimismo en europa se vende una gsx r 125 totalmente distinta la cual es una moto realmente deportiva que también comparte chasis con sus hermanas gs x s y r 150 que se venden aquí también para méxico y panamá se vende una versión 125 con un diseño similar pero con faro circular llamada en 125 de resto comparten el mismo motor y chasis amigos en verdad me gusta investigar mucho sobre las motos sin importar su estilo o precio porque en ellos se aprende algunas cosas que pueden compartir ciertas motos como por ejemplo su casa matriz partes mecánicas versiones que hay en los diferentes mercados u otra infinidad de información que podemos ir aprendiendo y la idea es transmitirle todo eso también a ustedes retomando el tema del diseño de esta gs x 125 r es un poco tradicional deportivo deportivo en el sentido de motos de hace dos décadas es una moto con formas ovaladas estrictamente no sería como tal deportiva para estos tiempos específicamente tenemos un depósito voluminoso con unos sencillos alerones laterales en la farola vemos una forma de corazón con una pequeña cúpula superior de diseño tradicional asimismo en el grupo ciclo nos encontramos con unos rines por aspas de aleación de 18 pulgadas para ambos extremos la llanta delantera es 2.75 y la trasera tiene unas dimensiones de 90 de diámetro y 90 de perfil adelante dispone de unas barras telescópicas hidráulicas convencionales y atrás doble amortiguador los cuales creo que son el talón de aquiles en su diseño porque realmente a esta altura ya son suspensiones muy básicas y algunas motos de su competencia ya traen un mono amortiguador que incrementa la eficacia en la suspensión general de la moto aunque en el apartado de frenos está muy similar a las otras de su categoría de esta manera hay presente un disco en la parte delantera y un freno de tambor en la parte trasera lo que para su finalidad y cilindrada está muy aceptable todo este conjunto como los elementos exteriores más el motor hacen que esta gsx 125r registren la báscula un total de 126 kilogramos el depósito tiene una buena capacidad con 14.2 litros o 3.75 galones de combustible en total lo que traduce una buena autonomía final ahora bien en el caso del motor esta 125 de suzuki está equipada con un mono cilíndrico cuatro tiempos alimentado por carburador y refrigerado por aire el cual produce una potencia máxima de 10.5 caballos a 9.000 revoluciones por minuto mientras que el torque o par motor registra 9.7 newton metro a 7.000 revoluciones por minuto con cada de cambio de cinco velocidades y únicamente con encendido eléctrico el consumo de combustible está promediado en 97 kilómetros por galón algo corto verdad la velocidad máxima promedio está en los 95 kilómetros por hora sin embargo tenemos que tener en cuenta que no es un número fijo sino que depende de parámetros como la inclinación del terreno la altura sobre el nivel del mar y el peso o postura del piloto esta suzuki gs x 125 r en su modelo 2023 tiene un precio de 6 millones 635 mil pesos colombianos o unos 1.500 dólares estadounidenses sin gasto de documentación amigos me gustaría saber su opinión qué opinas sobre esta moto qué te gusta y qué no o cuál sería mejor opción entre algunas de ellas estaría otra moto de la misma marca como la gn 125 por 6 millones 168 mil pesos o también estarían motos como la honda cbf 125 por 6 millones 950 mil pesos la yamaha ybrz por 7 millones 500 mil pesos la discovery 125 str por 6 millones 990 mil pesos la pulsar ns 125 por 7 millones 99 mil pesos la tvs striker 125 por 5 millones 499 mil pesos la giro y nitior 125 por 6 millones 490 mil pesos alguna 125 de victory o cuál otra moto prefieres ya que es un segmento bastante saturado bueno amigos hasta aquí con esta información no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de toda la información relacionada sobre motos también te invito a que me sigas en facebook o instagram me encuentras como batamotos hasta una próxima